Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la vigésima primera edición del micronoticiero de UCI Deportes. La mañana de hoy arrancó con la noticia confirmada de que Gianluca Lapadula tuvo un acercamiento con la Federación Peruana de Fútbol para ser orientado en los trámites de obtención de su nacionalización. El máximo ente del balompié nacional fue la encargada de hacer público el interés del delantero del Benevento de Italia. De esta manera, todo estaría encaminado para ver próximamente al futbolista de 30 años llevarse la mano derecha al pecho del lado del corazón para entonar el himno nacional en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Del mismo modo, la Cancillería del Perú confirmó su nacionalización. La Pagol ya tiene su partida de nacimiento y solo le faltaría el documento nacional de identidad. ¿Y cómo reaccionaron los medios italianos? Pues la Gazzetta dello Sport da por hecho que Gianluca Lapadula defenderá ahora los colores del combinado peruano en las clasificatorias. Lapadula, adiós a la nationale, titularon en su web para informar sobre la nacionalización del bambino. Tutomercato Webb indicó que el atacante desea jugar por el cuadro incaico y ya inició los trámites correspondientes. Mientras que Virgilio Sport tituló, Lapadula le dice adiós a Italia y resalta que el artillero del Benevento decide darle la espalda a la camiseta azul a poco menos de tres años y medio después de su debut frente a San Marino el pasado 31 de mayo de 2017. Por otra parte, como se sabe, el camino de la selección peruana hacia Qatar 2022 continuará en noviembre. El elenco que dirige Ricardo Gareca solo tiene un punto en la tabla de posiciones. La obligación en esta fecha doble de las eliminatorias es sumar seis unidades ante Chile y Argentina. Para el enfrentamiento contra los chilenos en Santiago, el Tigre podrá contar con Edison Flores, quien se sumará al cuarteto ofensivo. Siendo así, Gareca mandaría al ataque al orejas como extremo por izquierda. Cristian Cueva volvería a hacer enganche, mientras que André Carrillo sería carrilero derecho dejando arriba a Raúl Ruiz Díaz como única punta. En cuanto a la evolución física de Jefferson Ferfán, quien hoy cumplió 36 años, el flaco seguirá evaluando su situación para decidir si arranca o espera su turno en el banquillo. A la opción de alinear con la foquita desde el vamos, desde Italia, se asoma otra posibilidad en ataque. Y es que Gianluca Lapadula, al haber iniciado los trámites para poder ser jugador convocable y haber realizado todos los papeleos necesarios en tiempo récord, invita a pensar en su posible llamado a la selección peruana. De momento, Raúl Ruiz Díaz sería la primera alternativa para iniciar acciones frente a los chilenos y los argentinos este 13 y 17 de noviembre respectivamente.